Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante, educando hoy para el mañana. Fray Pedro, siempre alegres. Nuestra misión, ser un centro educativo que acompaña los procesos de educación integral, el desarrollo armónico, libre y original de la dimensión humana y cristiana de la persona, con el fin de que llegue a ser buen cristiano y honrado ciudadano, capaz de tomar responsabilidades y ser transformador de la sociedad y de la iglesia de nuestro tiempo. Valores. Nuestro valor fundamental, educar en el respeto a la persona. Filosofía Salesiana. Nuestro sistema educativo se basa en el sistema preventivo legado por el gran sacerdote y educador italiano Juan Bosco. Nuestro ideal, formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Historia. El Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante, AC, tiene como antecedente el Instituto Colimense. Sin embargo, fue en 1957 cuando se fundó la primera comunidad salesiana en la ciudad de Colima. Actualmente, el instituto se encuentra en Medellín y 20 de noviembre. Además, contamos con red de colegios salesianos por el mundo y somos la única preparatoria católica en Colima. Equipo docente. Nuestro equipo docente está integrado por profesionales de la educación altamente capacitados, lo cual nos permite ofrecer un nivel académico de calidad con calidez. Oferta educativa. Contamos con tres niveles educativos. Primaria, secundaria y preparatoria incorporada a la Universidad de Colima. Instalaciones. Nos caracterizamos por tener instalaciones espaciosas que permiten la sana convivencia y el deporte. Eventos tradicionales. Contar con excelentes instalaciones deportivas y formar parte de la red de colegios salesianos por el mundo nos permite llevar a cabo eventos deportivos y culturales que son una tradición. Todo cambia. Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante. Educando hoy para el mañana. Fray Pedro, siempre alegres.